Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy recuperamos la serie sobre qué hubiera pasado si los acontecimientos se hubiesen desarrollado de otra manera. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en la batalla legendaria de Kurks, siendo esta para muchos el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Lo que vamos a analizar a continuación, de la forma más realista posible, es que hubiese pasado si los alemanes hubiesen impuesto finalmente la operación ciudadela a los soviéticos. Para tal fin, remontémonos antes al final de la batalla de Stalingrado, donde las fuerzas armadas alemanas se llevaron la peor de sus derrotas hasta el momento. Esto nos sitúa a mediados de diciembre de 1943, cuando el plan de von Manstein para liberar a las tropas que estaban cercadas, fracasó. Tras esto se iniciaron una serie de combates a lo largo de toda la línea de frente, que terminó con el réplica alemán, a unas posiciones muy parecidas a la de antes de haber iniciado la campaña de verano de 1942. Fue para marzo de 1943 con la contraofensiva de Manstein cuando el frente pudo ser estabilizado. Sin embargo, se creó un gran saliente en torno a la ciudad de Kursk, que fue el seleccionado para la campaña siguiente. Una vez más, los alemanes concentraron lo mejor que tenían con el objetivo firme de obtener una victoria total sobre el ejército rojo. Llama la atención como estas ofensivas se habían ido haciendo más y más pequeñas con el paso de los años. En 1941 se había lanzado por toda la línea fronteriza con la Unión Soviética a través de miles de kilómetros. En 1942 se lanzó tan solo en el sector sur, tras lo cual se esperaba, un haber conseguido los objetivos, hacer un traslado de tropas hacia el grupo centro y norte que continuaran con las conquistas. Y ya, para 1943, la ofensiva sería realizada en una región que no comprendía más de 250 kilómetros de norte a sur. Esta ofensiva se inició para el 5 de julio en diversas cuñas tanto al norte como al sur, con un ancho de frente de unos 45 kilómetros. Jornada tras jornada, estas cuñas redujeron su anchura. Primero a 40, después a 15, y ya para los días 8 y 9 de julio, era tan solo de 2 kilómetros de ancha. Finalmente, para mediados de mes, la ofensiva alemana se paralizó. En total, la profundidad máxima de la pinza norte había llegado a unos 12 kilómetros y a 35 en la sur. Los motivos por los cuales fracasó esta ofensiva fueron realmente dos. En primer lugar, la defensa soviética que los alemanes encontraron superó cualquier expectativa alemana, e hizo que su avance se fuese estancando poco a poco. Además, los nuevos carros de combate, que fueron el motivo por el cual la ofensiva se había retrasado, estaban llenos de fallos mecánicos, y no pudieron aportar su máximo rendimiento en la batalla, por lo que no sirvieron para mucho. El segundo motivo, es el desembarco aliado en Sicilia, que fue para el día 9 de julio, tras lo cual se esperaba de una manera inminente otro invachón en Italia, Francia o en los Balcanes. Esto hizo centrar los nuevos refuerzos hacia estas zonas, y no hacia el frente oriental. Aclarado esto, vayamos con la pregunta de nuestro video. ¿Qué hubiera pasado si esta ofensiva hubiese salido bien, y los alemanes hubieran podido alcanzar su objetivo? ¿Podrían haber ganado la guerra? A continuación, vamos a suponer que los alemanes ganaron la batalla. Vamos a dar por hecho que las pinzas lograron llegar hasta su objetivo, y se llegaron a juntar en la ciudad de Kursk. La mejor imagen que podemos hacernos para entender lo que ocurrió, es un lobo mordiendo a su presa por la pierna, con el fin de que se vaya desangrando y finalmente deje de resistirse y muera. Esto, a efectos prácticos, significa que tras la penetración alemana, a los soviéticos no le queda otro remedio que el de enviar todas las reservas disponibles a la zona para contener la ofensiva alemana. Si bien esto ocurrió de verdad, aquí supondremos que se hizo una escala todavía mayor. Con las dos pinzas unidas, se hubiese producido un importante embolsamiento de tropas soviéticas al oeste de Kursk. Además, el hecho de que los alemanes hubiesen llegado a completar este recorrido, hubiera supuesto el haber aniquilado todos los contraataques soviéticos y por lo tanto, haber acabado con sus reservas. Si bien el ejército alemán hubiera quedado totalmente desgastado tras esto, y con la mayor parte de sus carros de combate abatidos, o bien en el taller de reparación, no hubieran podido mantener posiciones defensivas muy sólidas, al menos no en un primer momento. Esto con mucha seguridad hubiera permitido a las tropas cercadas romper el cerco sin demasiada dificultad y minimizar su derrota. Es en este momento cuando tenemos que sacar a relucir lo que se estaba produciendo en Sicilia, en donde los aliados han desembarcado hace unas semanas y han conquistado la isla. Si bien su idea era la de seguir avanzando lentamente por el sur de Italia, es muy posible que su aliado soviético les hubiese presionado para la apertura de nuevos frentes con mayor intensidad. Esto hubiera impudido a los alemanes enviar nuevos refuerzos de importancia al frente oriental, por lo que por muy bien que hubiesen podido terminar la operación ciudadela, hubiera terminado por estancarse en posiciones defensivas una vez eliminado el saliente de Kursk. Las bajas oficiales que los soviéticos tuvieron durante la batalla de Kursk, la cual terminaron ganando, fueron de unos 800.000 soldados, por lo que si tiramos por lo alto y suponiendo que finalmente fueron los alemanes quienes se impusieron, vamos a doblarlas, elevándolas hasta el millón y medio. La pregunta que toca hacerse ahora es si el ejercito rojo podía asumir en el verano de 1943 tal cantidad de bajas, y por desgracia para los alemanes, la respuesta es que si, pues en años anteriores se habían recompuesto de pérdidas mayores y ahora contaban además con la presencia de sus aliados en territorio europeo. Los alemanes por su parte, hubieran tenido que pagar un alto número de bajas para conseguir esta victoria, tras lo cual no hubieran podido continuar con ninguna ofensiva de envergadura, por lo que sumado a los nuevos frentes que se les abrían, hubieran tenido que establecerse de nuevo en posiciones defensivas. Llegados a este punto, hubiera sido solo cuestión de tiempo que los soviéticos volvieran a hacer grandes concentraciones de tropas y se lanzasen a la ofensiva a lo largo de toda la línea del frente oriental, en coordinación con otros ataques de sus aliados en el frente occidental. Sería ahora adecuado comentar el plan que tenía Manstein antes de lanzar esta ofensiva, pues él, al igual que otros muchos altos oficiales, sabían que en el caso de conseguirse una victoria en Kursk, para lo máximo que les serviría, sería para iniciar unas negociaciones de paz más o menos favorable. En cualquier caso, si se hubiese logrado esta victoria y ante la negativa de esta negociación, cabe preguntarse si Alemania hubiera podido continuar a la larga, repeliendo los continuos ataques soviéticos, los cuales no pararon de producirse desde el verano de 1943, hasta llegar a Berlín en abril de 1945. Desde mi punto de vista, y esto es 100% mi opinión personal, el hecho de vencer en Kursk, en julio o agosto de 1943, tan solo hubiese servido para dar más tiempo a Alemania. Sin embargo, es posible que el alargar la guerra, tan solo 3 o 4 meses, les hubiera permitido desarrollar algún tipo de artefacto capaz de inclinar rápidamente la guerra a su favor. Sinceramente, no sé hasta que punto estuvieron o no cerca de hacerlo, pero si pensamos en una victoria militar, no se me ocurre otro modo. Por último, y para que veamos la importancia de esta operación, quiero recordar las palabras enviadas por el Führer en la víspera de esta batalla. Soldados, hoy desplegaremos una gran ofensiva, cuyo resultado será decisivo para el devenir de la guerra. Mis soldados, ahora tenéis al fin mejores armas que el enemigo. La madre patria os mira con ardiente confianza. Y bien, hasta aquí el análisis, el cual he intentado que sea lo más completo y el más cercano a la realidad posible. Si alguno de vosotros piensa que se hubiera podido producir de otra forma, puede hacerlo saber en la caja de comentarios. Os invito a que veáis otros videos que tenemos de esta serie de que hubiera pasado y a que os unáis a nuestras redes sociales. Encontrareis ambos enlaces en la descripción. Esto es todo, suscribete si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.